Cuando pasaba por el puente pantano del municipio de Chimichagua, Cesar, un hombre perdió la vida al ser arrastrado por la corriente. Como Eduardo Morón fue identificado el hombre que perdió la vida por inmersión en el municipio de Chimichagua, Cesar. De acuerdo a la información dada a conocer por la comunidad, la víctima, que era conocida cariñosamente como la licua, además por su frase, se acabó Yuya, fue arrastrado por la corriente. Él se dirigía hacia la finca de sus padres y al parecer cuando pasaba por el puente pantano, la corriente se lo llevó, indicó un habitante. La inspección técnica al cuerpo de Eduardo fue adelantada por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. Las autoridades le hicieron un llamado a la comunidad en mantenerse alejados del afluente. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. ¡Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero! ¡Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero! ¡Visítanos en la carrera 10, número 13-10, 14-14 y 588-8639!